Hola amigos, sean bienvenidos a un video más Hola ¿Ya están? Ah, sí Hoy sí ¿Cómo están? Bien, bien Eso es bueno Con la bendición de Dios Ah, bueno Otro día más de trabajo, Dios mío Ah, sí, eh Enorme tu poder, Señor Hoy pues amigos Les quiero dar la noticia que seguimos en las luchas de la construcción de la casa de la tía Tomasa Hoy mi mamá le va a arreglar el recado Ya lo tiene hecho Voy a mostrar acá el recado Ya lo hizo para que hoy mi tía Tomasa haga sus tamales Sus tamales Entonces ya mi tía Tomasa solo puso el maíz y lo traje Ya lo hizo cocido Pero mi tía Tomasa sí tiene maíz Ajá, y le echa arroz también Sí Salen más suavecitos, ¿verdad? No, y para que rinda también Para que rinda Ah, para que rinda Y también, este, ya el dinero que tenemos en caja Pues ya se lo vamos a agarrar para comprar la hoja Y para comprar, este, la carne Y ya se hacen los tamales Ah, porque el del maíz es un gran avance Sí Y el recado es un gran avance Pero creo que está carito el maíz Yo voy a la puerta de nuevo para el recado de mi mamá Solo hay las tres cincuenta quetzal Sin incluir el tomate Bueno, ahí si, pongamos y vienen unas seis negras de maíz Son doce quetzal Ajá Porque está dos cincuenta Ajá Una a las dos o tres de arroz Mi mamá le echó una bolsa llena de arroba de tomates aquí del recado Sí, 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 sí Todavía potente Y más la pepita, media libra de pepita Así que los que compren tamales, eso la van a hacer Mi mamá le echa bastante pepita también La pepita, ¿verdad? Mi mamá cuando hace unos Bueno, no sé cuántos que hacen Pero ella una libra de cada cosa le echa Pero saben bien ricos Entonces hoy, pues Ajá Vamos a entrar a hacer los tamales En los tamales se le gana poco Nosotros le ganan mucho Pero algo le vamos a rascar Sí Ya que mi mamá le va a regalar el recado oficialmente Ya solo se compra en la caja Eso no se saca en caja O no sale de la bolsa Eso no sé ya De ahí mismo Bien, yo me lo dio al caja Mi mamá le siente, tía, que mi mamá le está apoyando Ahí para hacer sus tamales Y hoy no la vamos a ir a la gana a casa A la tía, no que caigan de mi mamá Hoy me vine yo de madrugada Hasta bañada Por donde tiene frío Es que está enamorada de mis colores Yo le digo que Dios no me hizo a mí tanto Pero todavía que me mandó así Un pelo liso Me mandó peor pelona Agradecida con la repina Vamos que eso del recado Fue un gran avance que me dio Y ya está hecho Ahorita solo La masa Y lo ponemos a envolver Así que por la una Dice Ah, me lo voy a entregar Solo la masa Y ir a traer la hoja Yo cinco ¿Ustedes cuándo han ofrecido ni uno? Yo cinco Yo no lo ofrecí Pero me dijeron que a todos van a avisar ¿De qué? Sí A mí de cerdo me pidieron ¿Cómo piden cerdo? ¿Qué te ves de cerdo? Ah, sí Eso he visto también que hay bastante personas Que cómo les gusta Es que Miren que La vez pasada Cuando vendieron lo de las siete camisas Yo no vendí ni uno Entonces ahorita me puse ahí a ofrecer Pero las personas casi no Es que lo que pasa Pasa es que a veces también como Este Uno avisa Ahorita el sábado Hay varias personas que hacen Ajá Ajá Como es sábado Sí, yo poseí mi estado También van a entregarle Porque la Daniela me vendió Dos de pollo Y uno de cerdo Tres y cinco Ocho Yo voy vendiendo O sea, cinco Cinco de entrega Cinco de añadina Son diez Cinco Uno Don Manuel Once Tres La Daniela Catorce La más buena Ya Ajá Yo no más Voy a seguir ofreciendo Igual que ese día El de los tamalitos No vendió también Pero Este O sea, no vendí Pero le ofrecía Al toro que le dicen Y de ahí le llamaron a Freddy Porque yo no les contesté Los tamalitos Ni alcanzaron No Estaban ricos A mí me gustaron Estaban bellísimos No les aprobó No les aprobó Yo cuando llegué Del trabajo Fui a buscar a la casa A ver si a mía Mi mar Se escondió ¿Qué? No había niño No, ¿eh? Estaban en la microondas Las redes Todos Los papeles Se escondió Para mi papá Dije yo Y los tamalitos Que tamalitos Los que hizo Ay, Dios Mija Salud Te dejaron Mejor La vamos a meter Porque si a las 11 Salen Agaramos el bañito Y vamos a deser Ajá Ya viste La persona ya viendo Tamal también Ajá El rato La me van a angelitas También Si quieres La de la Es que hoy en día Es por llamar Se vende más Que Ya no es igual Llamar a luego Porque así se pasan Vendiendo Y allá no Ya está Ya Y como a ellas Les gusta Comprar con tu mamá Porque El sabor Sí, eso es lo que Tiene también De que El sabor Va bien A mí sí Yo soy sincera En decirle Que me gustan Saludos No sé por qué Voy a comprar 10 para mañana 9 para mañana Y eso está pensando Porque mañana temprano El domingo Hay que Hay que hacer Bastante Oficio Entonces ya solo Dejen los tamales Con los calientes Y a comer A mí me gusta Solo que salga Y a poner A mí me gusta Más de los que El agua Que está en toda la masa Igual que los chuchitos Si los chuchitos Ponen azar En una parrilla Que rico No, me trajeron Mis dos calapé Para el chayo Que traje y comprar No me acuerdo Gracias Gracias Doña Dina Los quiere Chocante Tranquilo Ahí está la Zuleyma Ajá Lo van a decir A ver A aquel Que ella compre No a mí Ajá ¿Ustedes quisieron A mí? Le voy a decir Sí No, es como Yo siempre que Que vendemos a Daniela La pongo Ayer por tanto Trabajando Ajá Pero Daniela Me vende bastante ¿Primero día Vamos a vender? Sí Primero día Primero día Todos los saludos Van a dejarse a mí Otra vez Los tamales Aquí les van a comprar Ah, sí Nos contense Y ya hemos sacado Los tamales Cuando vengo a hacer Una brinda Y ya Ah, sí Ah, bueno Lo voy a pedir El número de mamá De la Sandra Lo voy a amar Hasta que tienen que Chicotear el perón Porque yo Para que sea pobre ¿Cómo así? ¿Cómo así Tía Tomás? Lo que pasa Que cuando yo me voy Ajá Y de hecho Las tamales al huevo Me dicen Chicotealo Para que no se van Detrás de Bueno Yo lo chicoteé Ah Ah, le digo yo A ver Dice que no se le coigan Sí Eso no sabía yo Sí Para que se cozan luego Le pegaba al perro Ellos lo dejaban Los varejoncitos Lo echaban así ¿Qué? Entonces Sabiamos que alguien Quiere apoyar A la sienta masa Para recalzar fondos De su casa Pues está Está bien Se le agradecería Porque la venta De tamales Hoy es para recalzar fondos Mi amable Le regaló un recado Les digo Un regalado Entonces Este Vamos a Hacerlo Y a ver Ahí le vamos a ver Cuánto sale de ganancia ¿Verdad? Sí Por lo tanto Ahí tenemos Varios tamales Y vamos a ir perdiendo Primero adiós Y aquí tenemos Que sacar Un de ganancia ¿Verdad? Sí Ah, sí Ajá Las ganancias Están para nosotros Las ganancias Están para su casa Están para la casa Sí Porque hasta el momento Tenemos 113 Quetzales 100 de ganancias Que le sacamos Otra vez Y 13 quetzales Que tenemos De la ayuda De los suscriptores Ahora A hoy Ahora Vamos a ver Cuánto sale de ganancia Hoy va a salir más Porque En cien En cien Va subiendo Las petuchitas Nada más Ya no compramos El tomate Y todo eso Ajá Dice tía ¿Qué estaba pensando? Sí Compramos un cerdo Y matarlo Y lo que saldría De ganancia Para su casa Que el cerdo Lo traes Yo cuando compré Un coche Para matarlo Le gané Casi mil quetzales Pero con un cochón Sí Eso da Porque mi hermana La más grande Se ha hecho Pero ella misma Los cría Ajá Y ella los mata Y todo Porque Nos dice ella Que sí Da trabajo Sí Porque imagínese Ya hay que hacer Todo eso Es un trabajo Hay que salirlo A vender Y no es como Que si uno vende Con un vendedor Pero el vendedor Obviamente lo trabaja Y le tiene más cuenta Ella siempre Que ya no es Es un animal Ella es grande Ella misma Lo destaca Todo paga Al que destaca Y que le hace El chicharón Y ella vende Y sí Le saca bastante Sí Si yo pago Que no lo mate Ya me lo entregan Si quiero carnitas Ya me entregan Las carnitas El chicharrón Todo y pago Solo eso paga De ahí De venderlo Y sí sale Yo en el carro Salgo a vender Ajá Porque eso Bonito así Usted me compró una grandota Y lo vendiste Esto lo va a prender Sí Ajá Y a veces Las carnitas Todo se venden Yo no me acuerdo Yo soy una que a mí me gusta La carnita Pero un pedacito No tengo que exagerar Lo malo es que cansa usted Ah sí Es cansado Es trabajo Pues todo eso Es tanto traste Ajá Pero si deja Porque imagínese Si no dejara Dijo No hubiera No hubiera Ajá Y lo que hace Dios Yo si he tenido Grandes Pero lo que hago Es venderlo Sí Voy a cortizarlo Para poder vender Y así Por poder ganarle algo Pero la casa La tía Tomás Porque si ya Ya nos preocupamos Que ya nos quedamos estancados Y no hemos podido Seguir avanzando Entonces la idea es Y a veces le dame Este Cómo se vende usted Yo si tuviera Coche te dijera Te doy uno Matado Pero mi cocheta Está cargada Ay está cargada Dentro de unos meses Diga Un año Dos meses Se ajustó Ayer Último Sí O sea hasta la La fecha Le lleva Así Para cuando Así Cuando vayan a dar a luz Ajá Su cama Le dieron Como para el 20 Al 22 De abril De abril ¿Cuántos meses Se llevan fue? Tres meses Y veinte días Tres meses Y veinte días Bueno ¿Y no falla? No Ah sí La verdad Hay que llevarla A hacerle Un sonido Ajá Yo por eso le doy Sus tres tiempos De comida Antes Pero como dice Caminar Ya es el prenatal Ajá Yo le digo a la nena Nena La cocha Sus tres Tienen tu comida Ya se mamá Solo ella Cuida mis coches Sí pues Para que le vendiera A esa brilla Solo ella Cochola grande Pero ella que bien Se la llevaba La iba a traer Así Yo estaba acostumbrada A la cocha Yo estaba acostumbrada Que mi nena la jalaba Sí pues Y yo pues este Acá también Dándole duro Al muro Para lograr Terminar Y así Llevarle Terminar la casa A la tía Y si a mi mamá Nos quiere acceder Pues la verdad Que sería De mucha ayuda Y ya adoraba Mi tía Y ya pues Mi tía Con la mirla Mira los muleros Porque mi mamá Hace unos tamales Para la casa Digamos Pero está haciendo Nuevo Recao Taba Para su comer Ajá Ahí lleva sus manos Ahí va con todo Ah de temprano Levantó Ya no Madrugó Porque ya está hecho Sí Ese recado se ve bueno Y como huele También hoy temprano Cocina el maíz También Cuando el recado Sarejo y yo Está solo con su tía Lo compro Sí Ajá Con esto vamos a dejar El video Pues ahí es el avance De la casa De la tía Y pues nuevamente Recablando fondos El food mommy Así es El food mommy Venía a tomar Entonces amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós